¡Aaah! ¡Dame los dedos! ¡Listo! ¡Un día ya! ¡Mierda empieza! ¡Piezo a hacer grandes giras, hacen los dedos! ¡Listo! ¡Ey! 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 Todos ustedes que son muy buenas, son muy buenas! ¡Ey! ¡Para allá, para allá! ¡Ey! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Hola, mi gente! ¿Cómo están todos mis amigos? Los que hacen el buen rap, un buen camino, se los sigo Hoy tú eres un salado, entiéndelo, mi amigo Sos un puto de malas al haberte tocado conmigo Entiéndelo, vigilá, a ver quién tiene más valor Hoy no es de contar chistes y quién tenga más humor Es que se demuestre el talento en la improvisación En chat de sal, a ver si cuando rapeas coge sabor Así es como se dice gran marido Porque este hijo de puta solamente es un pelado Él le echó más de salvo que creía que ganaba Y este arrocito no salió salado ¡Ey! ¡No salió salado! Dice el retrasado Tirando esta rima, si no es complicado Mira, la compraste en el mercado Pero no te bañes con ella, Evan Que te noto deshidratado Así de simple, te lo digo compañero Porque con el tema, yo siempre soy certero Le gano, en esta ocasión Le gano, en esta ocasión No la tiré, Evan Por façal de la competición Así de simple, que no tengo sabor Yo tengo flow, yo tengo el don Yo tengo el método hardcore Porque mira que yo tiro rimas Yo no parezco un freestyling con masterchef Toda vez que se cocina Que me apunta tan malo Él se dio ya mi hermano Ahora entienden por qué Esta batalla la gano Que porque tiro la sal Y yo la suelto de mis manos Es para que las brujas La cuenten cuernos por grano Así es la vuelta Tu marija El Evan se lo tira Y también te lo explica Cuando yo lo parta Cuando lo condimente no hace nada Le voy a echar un poco de sal En esas cortadas Así es que en la vuelta Yo no estoy deshidratado Me han alimentado bien Y bien yo he rapeado Te faltó un poco de sal Y lo que hueliste fue cal Y de tanta sal en tu pista Pues rapeaste fatal Quedaste fatal Me dicen la instrumental Pero ya no le sale Pues todo le mal está Lo que digo en el pernazo Le causa un malestar Este es un tequila alquila Se lo toma con limonizar Si lo hago en el momento Saben la verdad No espero y es que lo dudo Que me gane el Evanse en el evento La sal tiene yodo Pero el Tila se vino con judo Última Es una pirotécnica Rimas estratégicas La verdad que es más milimétrica Le hechos a las tus heridas Esta rima no es un punchline Freestyle es una cosa patética Tiempo Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Trae el oro Y cree que por mi ropa Y cree que por mi ropa Tiene más coeficiente Anda por otro país Y tus rimas son eficientes Y son eficientes Deficientes Vente que la verdad Sabe que no es suficiente Y lo sabe la gente Mira que el Vicky la lo provoca El es transparente Es obvio En la tarima ni se nota Soy fuerte y soy poderoso Soy mejor que él Porque soy como un cuero celuloso Por eso que pasa en todo este encuentro Soy transparente Para que todos vean Que yo llevo adentro Ey eso Pero saben soy maestro Descompuesto dejo al resto La verdad No encontrarán otro respuesto La verdad Te daño la medula Al celuloso Por jocoso Le quito célula por célula Célula por célula Célula por célula No sabe modular Y aún así Decla y campeón Para representar en el freestyle Que tú querías el gordito Y que quería aquí ganar Pues al gordito A punta de freestyle Hoy lo pongo a rebotar Tiempo Un aplauso Un aplauso familia Un aplauso Listo Ey familia Les recuerdo Por ahí estando en rofleres Y mapas De la logística de nosotros Que están metiendo Vomitas Perritos Vanillas Para que nos colaboren Por favor listo Tienen gran aporte para nosotros Así que Alias listo Gaby Cava Listo Jurados en 3 3 1 Paso mi tira Ay mi gente Muchas gracias a todos Hay que lograr un instaleo Volví porque la verdad Es lo que me gusta Solo que estoy un poquito Obvenido personalmente Por muchas cosas Que pasan en la escena Que sobra decir Que es lo que pasa Agradecimiento a todos Los que están acá La mejor energía Hasta los pistoleros Que perdieron Volvieron a venir hoy Y sobre todo Agradecerle a mi nena Que me acompaña A hacer lo que más me gusta Que me gusta Que esperen Agradecerle a mi nena Agradecerle a mi nena Para que me deslizan Agradecerle a mi nena Agradecerle a mi nena Agradecerle a mi nena